¡Utta madre loco! Tengo unas ganas de comer parrillada. Encima no hay nadie para pedirle. ¡A los churis calentino, los churis! ¡Hola, flaco! ¡Pará, pará, pará! ¿Sí? ¿Churis tenés? ¡Pollo! ¿En serio? ¡Patata! ¿A ver? ¿Qué es esto? ¿Parrilla móvil? ¡No! ¡Me está cargando! ¡No! ¡Qué grande! ¿Acesible? Sí, sí, sí. La domicilio. Todo por WhatsApp, ¿eh? ¡Qué grande, papá! ¡El papu! ¡Parrilla móvil! ¡Saludos para la gente! ¡Saludos para la gente!